¿Qué película hablamos? Recientemente me vi Dragon Ball Z-Takai Es muy bien que detestan su personaje, mejor que todas sus falencias en el Super O sea, Goku fue flanderizado más no poder ¡Me confundí con el wey de al lado! No, es que de verdad, yo no sé cómo la gente defiende Dragon Ball Super todavía, wey De hecho, vi comentarios ahí en el video que les decía yo mi opinión de lo que había visto de la película de Dragon Ball Super Hero Aparte de que sacaron totalmente de contexto el tema de que yo dije Que básicamente la película era refrito de la de Broly, de la de Biobroly Me dijeron que, ¡ay no! Es que, ¿cómo crees que la película de Biobroly va a ser la mejor de las tres? ¿Y de cuándo dije eso, cabrón? Eso, se ponían a decir que no, que el manga, que la serie es épica Que la serie de Granola y la saga de Moro Y Yogumaros, wey Yo no sé cómo la pueden defender una serie que ya, lo único que hacen es ordeñarla Pero sí, la neta es que Dragon Ball Super es que es caca de vaca Y no sé cómo estoy sobreviviendo a todo esto, wey Evítense Dragon Ball Guy, hay mejores formas de hacer la morición mentalmente Actualmente preferiría que ya termine el canon de Dragon Ball Chicos, ya pueden volver a ponerse personajes que ustedes quieran Y no pienso utilizar a Little Mac ¡No, gracias! ¡No! ¡No quiero usar a Little Mac! Quiero utilizar a Ledgy ¡Lenguaje! No soy fan de Dragon Ball Z, pero opino lo mismo Wey, es que, aparte me da risa que los weyes, los fanboys de Dragon Ball Y aparte de que se nota que tienen caca en el cerebro y les entra cualquier pendejada en la cabeza Pero bueno, ¿qué se puede esperar de gente que come mierda? Eh, se nota que esa gente nada más se arde por cualquier cosa y no les gusta escuchar opiniones Men, no es ser Nostalfag ni nada Pero es cierto que la saga de Dragon Ball debió haber culminado número uno con Freezer Yo no estoy de acuerdo con eso, para mí debió haber culminado con Cell Y en segunda, digan lo que digan, Dragon Ball Z hasta la saga de Majin Buu estaba bien Estaba muy bien, digo, no acabó con una nota alta Eso hubiera sido con Cell o con Freezer Pero wey, tenía decencia Dragon Ball Super... ¡Ese es un verdadero hombre! Dragon Ball Super, ¿qué wey? ¿Qué esperas del Duchas que se estaba involucrado en el desarrollo de Dragon Ball AF Y ahora es escritor y productor de esa madre? Y que le encanta excusarse que no puede avanzar bien sus historias O que no puede dar bien explicaciones Porque, ¡ay, es que el anime ya avanzó en esto! ¿Se acuerdan cómo revelaron a Zamas en el manga? Digo, en el anime, se tomaron el tiempo para explicar, darle un poquito de misterio, generar un poquito de tensión Y fue un poco anticlimático ciertamente que Black y Zamas explicaron todo el rollo así como de ¡Ah, soy villano de caricatura! Y mira todo lo que hice Pero... ¡Lo hicieron! Al final del día lo hicieron ¿En el manga qué hace Toyotaro, wey? ¿Qué hace Toyotaro? Ah, pues como ya le ganó el anime No se le ocurre mejor idea que agarrar, este... Arruinar todo el desmadre del misterio de Black Y poner a Kirito, a Kirito o a Kibito, como se llame el wey este Y decir, ¡ah, están todos pendejos! Es, 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 es este Zamas, ¿cómo creen? ¿Y cómo le explican quién sabe, wey? Luego aparte, cuando ya son otras cosas como la saga de Moro La saga del cereal, eh, o sea, del granola, pues Y esas madres, wey ¿Sí se acuerdan que hubo seis volúmenes del manga? Que fue pura pinche pelea entre Goku y Moro ¡Seis volúmenes! Ni los fans japoneses estaban contentos Hasta ellos estaban quejándose bien fuerte Y, y entre sentidos de cuestión argumental Toriyama será lo que ustedes quieran, wey Toriyama será lo que ustedes quieran Pero el wey sacó de la ecuación Todo el tiempo las esferas del dragón De una forma súper sutil, muy orgánica Porque se dio cuenta que las esferas del dragón Estaban siendo un problema argumental Para resolverlo todo ¿Qué hicieron con Freezer, con los Saiyajin? Mataron a Kamisama Los mandaron a Namekusei Los hicieron que se enfrentaran a un lenguaje Que no saben ni qué pedo Y que se enfrentaran a los soldados de Freezer En la saga de Cell Fusionamos a Kamisama con Picoro Y no hay, no hay esferas del dragón, wey Y no sabemos a dónde se fueron los Namekus En la saga de Majin Bu Majin Bu es tan poderoso Que es peligrosísimo Incluso la existencia misma Toyotaro, ¿qué hace en la saga de... De la cabra loca, wey? Oh, papá Puedes pelear con todas tus fuerzas No importa que mates a la gente Tenemos las esferas del dragón Para resolverlo todo Chinga tu madre, cabrón Si esa calidad de historias Me dicen que son mejores Que las de Dragon Ball Z Yo no sé Yo no sé Pero para mí la gente que defiende eso Come mierda Y a mí no me gusta que me den mierda Pero bueno Dragon Ball se convirtió en mierda Así que, wey ¿Qué podemos esperar de eso? El arco del cereal Espera, ¿qué? Es que es granola, wey Creo que se llama granola La cosa esa De hecho, ya ni siquiera sé cómo va Opinión impopular La saga de los dragones malignos Es basura Pues fíjense que tanto La saga de Dragon Ball GT Miren No sé cómo lo vean ustedes Pero para mí Dragon Ball GT Digo Sí está malo No es defenderlo ni nada Dragon Ball GT Objetivamente hablando Sí está malo, wey Porque se saca un montón De cosas raras Pero sí hay que aplaudirle una cosa Retomó lo que era El Dragon Ball original O sea, las aventuras El misterio La emoción de viajar Bueno, en este caso Por el espacio En lugar de por el planeta Es por el espacio Pero sí se metió En un montón de tonterías Y sí está malo Sí está malo Pero en comparación De Dragon Ball Super En comparación Con Dragon Ball Super Wey Dragon Ball GT Es Dios Habrá acabado mal Y todo lo que tú quieras Pero lo que fue La saga de Baby Estaba muy buena Estaba muy entretenida También lo que fue Poquitito La aventura Del espacio Está un poco pajero Pero igual el Dragon Ball Original era un poco pajero Así que no nos vengamos Con cosas Dragon Ball Super ¿Qué hace? Flanderiza a Goku Le dice Tú eres un tipo muy fuerte Y quiero pelear contigo Y quiero exponer A todos los universos Para que se cumpla Mi deseo de pelear Porque estoy aburrido Ese es el tipo de Goku Que les gusta ver Esa es una pregunta Muy seria Pero no güey No, o sea Yo no defiendo a GT Pero si se trata De comparar GT con Super Sí defiendo a GT Y bastante Es tan anticlimático Como el concepto De las superesferas Exactamente Las políticas de YouTube Me iban a meter en problemas Lo que sí Lo que sí voy a resumir Creo que voy a hacer Esa parte en la que les comentaba Lo que dije De Dragon Ball Digo La neta Tal vez esto Debería incluirlo En ese mismo clip De Dragon Ball La neta Solamente para los que La gente que se enoja Cuando yo hablo de Dragon Ball Aunque sea opinando Criticando algo Sigan llorando Porque esos lloricos Me dan dinero De hecho me levantaron Mucho mis ingresos Por el video Donde opiné De lo mala Que estaba la película De Dragon Ball Super Hero Siganse quejando Me dan dinero Nenas de YouTube Sí Esa parte definitivamente La voy a incluir Definitivamente La voy a incluir Los versículos de Dragon Ball Gracias.